Bueno, a propósito de este tema, ponga atención, es la fotografía de la que hablábamos hace minutos. Son 12 los técnicos y analistas fiscales, los que analizan y traducen los documentos enviados por las autoridades de Brasil a la Procuraduría General de la República y que contienen información sobre los sobornos pagados por Odebrecht acá en la República Dominicana, además de otros documentos judiciales locales relacionados con el caso. El grupo de técnicos se aprecia en esta fotografía que compartió precisamente el Ministerio Público, donde también se observa al Procurador Jean Alain Rodríguez y a Laura Guerrero Pelletier, Procuradora Especial para Asuntos de Corrupción. Asimismo, en la gráfica, la imagen, se pueden observar 40 cajas que contienen estos documentos a analizar del caso de la empresa brasileña. Otro dato de esta imagen es que, como pueden ver, la identidad de los analistas fue protegida, distorsionaron sus rostros. Imaginamos que es para proteger la investigación, no así distorsionada la imagen del Procurador General de la República y de la Procuradora, perdón, de Laura Guerrero Pelletier. Así están las cosas.